Pues un clasicazo De la temporada Es el montaje de Don Juan Tenorio Pero este montaje En particular, a mí ya me tocó verlo El año pasado Y es espectacular por donde uno lo vea Don Juan Tenorio Y el precio es la vida Es espectacular Y más porque utilizan la capilla gótica Del Instituto Cultural Helénico Que es una cosa Pero increíble Hay que estar ahí Además con toda la fuerza del montaje Con toda la fuerza De estos no vivos Que van en busca De Don Juan Tenorio Es impresionante Es algo que hay que hacer Y justamente Vamos a platicar con Esteban Montes Esteban, muchas gracias por la plática Sobre este montaje El de este año Cuéntanos Ya cuánto tiempo llevan haciéndola Y haciéndola ahí En la capilla gótica Claro, esta es la sexta temporada De la apuesta Y bueno, pues es un honor Un privilegio Hay que decirlo Poder estar en este espacio La verdad es que además Hemos tenido pues también La fortuna De que nos han abierto Dos espacios Porque ocurre al principio Afuera en el claustro románico Y luego en la capilla gótica Como dices Y bueno, la verdad es que ha sido Un montaje Que desde un principio Se planteó Noé Alvarado Nuestro director Pues un reto importante La primera cuestión Pues será Llevar a la escena La obra completa No hacer ediciones Ni adaptaciones Sino simplemente Pues permitir Que la obra entera Se mostrase como es Lo cual pues hace Un trabajo complicado Porque pues es una obra Que dura prácticamente Dos horas Cuarenta minutos Casi tres horas ¿No? Y esto ¿Por qué lo hizo así? Bueno, pues porque La idea era como respetar Y tratar de retomar un poco A este clásico Y traerlo a la vida Demostrando que finalmente Pues la obra Es Está muy bien escrita ¿No? Tiene una 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 enorme capacidad Una gran capacidad Del autor De mantener al espectador Atento Este A pesar de la duración Que tiene el texto Y esto era una cosa Importante La primera cuestión Y bueno Pues básicamente Esto fue también Un poco lo que le interesó Mucho al Instituto Cultural Helénico ¿No? Que bueno Hay una Una especie Como de tratar De respetar La cuestión del clásico Porque bueno Pues cada año Se hacen ya miles De versiones ¿No? Justo Es que eso Es lo que le hace Diferente ¿No? Porque Vemos miles De versiones Pero como bien Dices Son adaptaciones Le meten tijera Por acá ¿No? Incluso Bueno Pues tratan ahí Como De actualizarla ¿No? Algunas veces Este Con resultados Muy extraños ¿No? Pero en cambio Ustedes la mantienen ¿No? Como el original Y eso Pues Es una oportunidad De asomarse A una obra Que ha sido Montada tantas veces Pero muy pocas Por lo menos En los últimos años De forma completa ¿No? Entonces Es una oportunidad De presenciarla Sí, claro Y bueno La Pues esto que dices El lugar El espacio Y también Un equipo De actores Que también Ha resultado Todo se ha sumado Pues ¿No? Porque Básicamente Bueno Diego Tomé Que está haciendo Al Don Juan Pues es como La columna vertebral Del montaje Porque tiene Tiene un nivel De energía Brutal Que mantiene Atento Al público La obra Pues tiene Todas estas Bueno Varias cuestiones La primera El asunto Del verso Que hace Que bueno Podría ser Muy complicado Para el espectador Seguir En un momento determinado Sin embargo Está también escrita Y por otro lado El trabajo Que ha hecho Noe Es justamente Para Regenerar Otra vez La relación Con el verso De manera Que El verso Bien dicho Lo que Lo que genera Es una cuestión Rítmica Que hace Que la obra Se vuelva Terminamente dinámica ¿No? Entonces El trabajo Que se ha hecho Con el verso Pues hace Que el espectador Se En lugar De que se aleje ¿No? Cuando Que puede pasar Con un tipo De montajes Que Que no Que no logran Como Retomar Esta cuestión Del verso De manera Adecuada Al revés Aquí se vuelve Un elemento Que nos permite Como adentrarnos Nos permite ir Encontrando Esta Esta Vitalidad Que el texto Tiene ¿No? Y esta actualidad Y la otra cuestión Que Noe También planteó Es También quitarle Toda esta parte Romántica Que sea Que también Se tenía ¿No? En En pues Contajes anteriores ¿No? Hay como una Revitalización Del texto En el sentido De no 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 plantear Esta imagen Del Don Juan Romántico En el sentido De Ponerlo como Un héroe ¿No? Así Es un Héroe Que está Haciendo Aquí Sino más Bien Tratar de Plantear La parte Humana Y en esa Parte Humana Pues salen Una serie De cuestiones Que se vuelven Pues es un Personaje Que a la luz De las Cosas Que estamos Viviendo En este Momento Pues se vuelve Un personaje Emblemático De lo que No hay Que ser Es un acosador Es un Venga ¿No? En el texto Queda ahí Claro Que a él Le importa poco La opinión De las mujeres ¿No? Y más bien Sus deseos Encima de todo Entonces También Esto se vuelve Muy interesante Pues porque A la luz De nuestra Experiencia Contemporánea Con respecto A pues Todas estas cosas Que ahora Ya estamos Discutiendo Tanto Todo nuestro Machismo Tan Tan Asumido En nuestra sociedad ¿No? En la sociedad mexicana La obra se vuelve También muy Muy interesante De revisar De volver a ver Pues porque Básicamente Se entiende mucho De este machismo Que hemos Que hemos vivido ¿No? A lo largo del tiempo Y que nosotros Hemos como Dado por hecho ¿No? Hay un punto En el que Toda la sociedad Hemos jugado A creer Que así son las cosas ¿No? Y entonces Lo que seguro Muy interesante Del montaje También es observar Eso Y permitir Que quede Como muy expuesta Esta forma De ser Que de alguna Forma Bueno ya Desde Sorri Ya estaba Planteándose Una visión Más o menos Crítica Sin embargo En general Los montajes Tendían mucho A plantear Esta idealización ¿No? Este punto Como de Ah Finalmente Es un hombre Malo Que se arrepiente Al final Pero Y que de alguna Forma El amor Lo salva Sin embargo Aquí lo que estamos Viendo Pues más bien Es un hombre Que si está Muy equivocado Desde un principio Y que Y que bueno Finalmente Trata de O se va a dar Cuenta de algunas cosas Sin embargo Ahora sí Que arrepentirte No quita Los hechos ¿No? Así Y De lo que no debemos Arrepentirnos Es de no ir ¿No? No se arrepienta De no ir Más bien Vaya Esteban Dinos Cuando Donde Y a que horas Estamos En la capilla Y el Y la capilla Gótica Y el claustro románico Del Instituto Cultural Helénico Está ubicado En Avenida Revolución Mil quinientos Y las funciones Son viernes Sábados Y domingos Viernes a las Viernes Tenemos esta Esta cuestión De que De que El claustro románico Se vuelve De alguna forma Una especie De Bueno De un hostal En el que el público Entra Es como una especie De viaje en el tiempo Decimos nosotros Porque Pues básicamente Cuando llegan al lugar Está la música En vivo Que también Es muy importante Contamos con música En vivo A cargo Del dueto Rumbao Que son excelentes Gitarristas Y bueno Pues básicamente Van a hacer esto Es como una especie De viaje en el tiempo Y luego ya ingresamos En la segunda parte Al claustro románico Entonces Es el viaje Pero al inframundo Al inframundo Exactamente Que además Pues el lugar Se presta muchísimo Todo este ambiente Es una capilla Finalmente Entonces Es muy interesante Y muy divertida La apuesta Perfecto Esteban ¿Cuáles son tus redes? Las redes de la compañía Tenemos ahorita Es Ágora Espacio artístico En En Facebook Y en Y en ¿Cómo se llama? Y en Instagram Y también tenemos Escrita No me sé bien la página Es que es nueva Bueno Tenemos una página En Facebook Que es Don D Guión bajo N Guión bajo T Don Juan Tenorio En Facebook Donde pueden encontrar Pues también Toda la información De las entrevistas Que estamos realizando Y de Y algunas promociones Que también es Es Hay por ahí Para Para Si le dan Promociones Y no aprovecha Ahora sí que arrepiéntase Pero mejor vaya a la obra Sí pues vaya Vengan a vernos Es un Es una Es un gran clásico Siempre Claro Y aquí vale la pena Verlo Completo Por lo menos una vez ¿No? Para entender el texto Para entender la dimensión Y como bien dices El verso Le da otro ritmo Y otra fluidez Que hace que se te vaya Pero como agua O sea No No se siente pesado Al contrario Te mantiene al borde De la butaca Y eso es súper interesante Te mando un abrazo Enorme Enorme Y nos estamos viendo Por el instituto Muy bien Pues bienvenido siempre Y aquí estaremos Hasta el 19 Recuerden que solo le quedan Dos semanas Eso Quedan dos semanas Gracias Cuídate mucho Chao 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 Gracias Gracias